Hola chicos, soy Tails Chernobyl. He descubierto una nueva entidad. ¿Quién es usted, señor? Soy el ser que te vigila, que te hará crear malvas y te torturará en el infierno. ¿Vas a matarme? Así es. Bueno, ¿y te falta mucho? Pues no sé, ¿tienes prisa? Un poco, sí. Disfrutarías tu muerte, pues ya no te mato. ¿Cómo que no? ¡Mátame! Te he dicho que no. ¡Que me mates! ¡Que no quiero! Ay, bueno chicos, nos veremos en otro vídeo a ver si consigo mi sueño. ¿Pero qué clase de tarado mentales?